Inventario 17BS3073 corresponde a un vehículo Volkswagen Passat modelo 2016 color azul Presenta daño en la parte delantera Su puerta delantera izquierda también dañada, alcanzamos a ver la puerta abollada igual que el estribo No cuenta con la fascia, su refuerzo doblado, el cofre dañado, los dos faros delanteros rotos Su marco radiador completamente roto, radiador, condensador prensado igual que la tolva, el ventilador y algunas mangueras Múltiple de admisión roto, la bayoneta tramada, la venta de aceite, su portafiltro roto El soporte de motor del lado derecho roto, el motor ligeramente recorrido Cuenta con la batería, caja de fusibles y computadora Alcanzamos a ver las tolvas de la parte baja dañadas, las tolvas rotas Cuenta con rines de aluminio, llantas, un 50% de vida, su salpicadera dañada El parabrisas estrellado, la puerta delantera abollada El estribo también se encuentra ligeramente abollado, su espejo completo Pasamos al interior, vestiduras de tela, el vehículo es automático Cuenta con su estéreo original, las dos bolsas frontales activadas, la de volante y la de tablero También las dos bolsas laterales, lado derecho, lado izquierdo, cinturones activados Igual que la bolsa del asiento izquierdo, asiento delantero Pasamos a abrir su switch de encendido Cuenta con 22,162 kilómetros, se encienden los testigos en el tablero Cuenta con llave de encendido Uno cuenta con el espejo retrovisor Vestiduras, cuenta con tapetes Su antena La parte trasera no presenta daño Su fascia con los sensores En la cajuela cuenta con su gato y su llave de ruedas, también con la llanta de refacción Su costado derecho no presenta daño Las líneas de aluminio, llantas, un 70% de vida Las puertas no presentan daño El espejo completo La puerta delantera, ligeramente tallada del filo La salpicadera bollada El parabrisas, como se mencionaba, estrellado La salpicadera, la salpicadera